Después de tips del hogar, aquí en Saboreando la Mañana, momento de sala legal porque vamos a tratar junto al doctor Rubén Aguirre, doctora en jurisprudencia, acerca de cómo apelar las multas de tránsito. Bueno, bienvenido a Saboreando la Mañana y claro, a veces sí hay multas de tránsito que podrían estar mal formuladas, mal hechas, pero claro, como no sabemos cómo apelarlas, terminamos pagando la multa. O inclusive sabiendo cómo hacemos, resulta más fácil pagar la multa por todo lo que puede ser engorroso. Bienvenido y cuéntanos un poquito, ha mejorado cómo podemos hacerlo. Bueno, gracias por la invitación. A ver, en la práctica en efecto, usted puede impugnar las multas que no son legales o que no son ciertas. A veces el abuso de ciertos agentes de tránsito puede afectar en el tema de las multas, pero también a veces por tecnicismos, usted puede evitarse pagar la multa. Ejemplo, para que a usted le notifiquen con una multa, existe un plazo máximo, ¿no es cierto? Y el plazo máximo es de tres meses. Si usted no fue notificado en esos tres meses, así haya sido responsable, haya sido culpable, usted sabe que tiene la culpa. Como no le notificaron o la notificaron posterior, usted presenta un escrito indicando que está prescrita y ya no tiene que pagar esa multa. Por tecnicismos. Asimismo, en los fotorradares, si usted no es notificado dentro de los tres meses, conforme la ley, no tiene por qué pagar. Y perdón que le interrumpa, compañeros, pero notificar no significa que si me den un mail, eso no significa notificar, notificar es que me notifiquen a mí en persona, ¿no es cierto? A ver, hay varias formas de ser notificado. Una de las formas es un correo electrónico. Sin embargo, a veces es tan la cantidad de multas que los correos electrónicos les llegan en forma posterior a los tres meses. ¿Sí? Ya está prescrito. Adicionalmente, si usted quiere beneficiarse, porque también existen ciertos beneficios, ciertas oportunidades que usted tiene, en el caso de que quiera pagar las multas. Si usted paga las multas dentro de los 20 días, usted paga solo el 50% del valor de la multa. Entonces, si usted paga tiempo y fue notificado y paga tiempo, se ahorra el 50%. Si fue notificado en forma posterior por un tecnicismo, no por el hecho de responsabilidad o no, ya no tiene que pagar. Y si fue notificado a tiempo, no pagó dentro de los 20 días, mi sugerencia es, cancele la obligación. ¿Por qué? Porque si no, también se le va a generar cierto interés, ¿no es cierto? Quizás no es muy alto, pero a la larga se le puede aumentar la obligación. Ahora, si yo quiero apelar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso a seguir? Yo ya veo, a mí me llegó la multa, yo no cometí esa infracción. ¿A dónde me tengo que dirigir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Necesito abogado? ¿No necesito abogado? Porque creo que eso es una de las cosas que más preocupa y por lo que la gran mayoría terminamos pagando. Porque decimos, no, es súper engorroso, necesito un abogado, me va a salir mucho más costoso, entonces ya, termino pagando la multa. A ver, en la práctica, mi sugerencia siempre que usted va a hacer un tema legal, consiga un abogado, ¿no es cierto? Le va a dirigir mejor, le va a ayudar, va a ser más rápido. La ventaja que ahora tenemos es que usted puede ser multado en cualquier parte del país y usted puede impugnar desde su domicilio. ¿Sí? Es decir, usted fue multado en Ambato, puede impugnarlo en Quito. No, como era antes. En cambio, antes usted tenía que dirigirse al sitio donde aparentemente le multaron, entonces era un gasto infructuoso. Ahora usted lo hace desde la comodidad de su domicilio. ¿Y ante quién se impugna? Ante el juez de tránsito. Entonces, si usted cree que es injusto o ilegal, usted impugna la multa ante el juez de su domicilio, y el juez de su domicilio tendrá que llamar, ver los documentos, los justificativos, y bien podría exonerarle de pagar la multa e indudablemente, además de pagar la multa, la sanción en la quitada de puntos de la licencia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahora usted lo puede hacer en cualquier sitio de su domicilio, así sea multado en cualquier parte del país. Nuevamente, lo que me está sucediendo a mí, doctor, y que supongo que le sucede a muchas personas, es un vehículo que ya fue vendido, que ya se hizo el trámite en notaría para, obviamente, cambiar de propietario y todo, pero que no han hecho el traspaso de dominio, o la legalización de cambiarle de nombre, y que me salen multas posterior a esta fecha, reflejadas en mi licencia. ¿Qué es lo que sucede con esto, abogado? ¿Qué se puede hacer para decir, bueno, este carro ya fue vendido antes de esta fecha? ¿Qué sucede aquí, que debe ser muy común en muchas personas? A ver, lo primero que se debe hacer es comunicar a la Agencia Nacional de Tránsito que ese vehículo fue vendido. ¿Cómo lo hacemos? Con una copia certificada de la notaría, en donde consta el contrato de compra-venta y el reconocimiento de firma y rúbrica. Usted notifica a la Agencia Nacional de Tránsito y ahí se ve la fecha en que usted vendió. Correcto. Desde esa fecha en que ya dejó de ser suyo el vehículo, las multas que ocasiona ese vehículo no pueden ser asumidas por usted, sino tienen que ser asumidas por el nuevo propietario, que indudablemente es quien lo cometió, ¿no es cierto? Entonces, usted comunica a la Agencia Nacional de Tránsito, indica que el vehículo ya no es suyo e incluso le ponen una clave para que no pueda hacer nada de ese vehículo mientras no cambie de la especie de matrícula a nombre del nuevo propietario. El problema es que yo hice eso y está bien, pero todos esos gastos de sacar copias de gasolina, vale como siete dólares ese bloqueo, o nueve, no recuerdo bien, todo lo asume uno. O sea, es injusto porque, claro, todo hace ese trámite por no haberlo hecho esa persona, la gasolina, entonces sí debería también algo ahí como caer. A ver, en la práctica, si usted desearía, podría seguirle los daños y perjuicios que esto le ocasionó a quien fue el causante, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, yo no considero importante seguir un juicio por siete dólares. No, claro. Pero si le causó daños y perjuicios, quizás le hizo perder la licencia y usted maneja Uber en la tarde, su trabajo, indudablemente amerita un juicio de años y perjuicios, pero por siete dólares librarme de multas de cien, doscientos, trescientos, y constantemente yo sí lo haría e invertiría. Sí, total, total, ahí sí estamos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, como en el caso de Esteban, ahí le quitan puntos en la licencia? ¿Cómo después nos puede...? No hay problema, porque el momento usted comunica a la Agencia Nacional de Tránsito, hace la solicitud, se le retira esa sanción y más bien le sancionan al actual propietario. Ah, ok. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Ah, ok. Volviendo un poquito al tema de lo que estaba comentando al principio, de que si uno paga durante... ¿cuánto es el periodo que paga? ¿50% menos? Dentro de los 20 días paga solo el 50%. ¿Pero cómo uno sabe eso? Porque le notifica. Sí sale ahí, porque yo sí he revisado multas y no me dicen nada. O sea, siempre está el valor congelado ahí. No es que solo me dice pague, pague, y como ahora dan la opción de pagar en línea, de que en mi casa... No, pero perdón, ¿usted le notificaron esa multa? Eh, no, me sale ya una multa ahí. A ver, si le salió simplemente la multa en el momento que fue a pagar, es ahí donde usted puede solicitar al juez que le cancelen esa multa porque nunca fue notificado. Claro. Acuérdese que la Constitución le manifiesta que usted tiene el derecho de defensa. Entonces, si a mí nunca me notificaron y solo aparece la multa, usted presenta la solicitud al juez, justifica que no fue notificado, e inmediatamente el juez le cancele esa multa por prescripción. O sea, no tiene por qué pagarla. Ajá. Y, bueno... Ahora, si fue notificado y no pagó, es diferente. Notificado de que yo llegué a una zona azul, o sea, a un parqueadero de zona azul, donde todavía seguía pintado la zona azul. Y era un fin de semana. Y yo se fui semana a hacer que no se paga la zona azul porque el fin de semana se trabajaba. Yo dejé mi carro ahí y cuando llego me habían puesto de mal estacionado porque habían puesto un letrero de no estacionar. Pero era contradictorio. Estaba el no estacionar, estaba la zona azul pintada. Y, claro, esa fue la multa que me llevó a mí. Por ejemplo, ahí usted lo que tiene que hacer es impugnar demostrando la fecha en que usted fue estacionado solicita al juez que se cancele esa multa en razón de que fue sábado o domingo y esos días no se paga el valor por el parqueo y le cancele. Pero no, no, pusieron ya un letrero de no estacionar. O sea, ya era prohibido estacionar de cualquier... Ahí es diferente. O sea, la verdad es que... Pero se había pintado. Si estaba no estacionar y se estacionó, yo creo que no tenemos mucha la defensa. A ver, aquí tenemos más preguntas. Y dicen, muchas felicidades por su excelente programa. Mi nombre es Manuel Armas. Hace ocho días un agente civil de tránsito me comunicó que la infracción de tránsito me llega al correo en diez días. Hasta el momento de hoy no ha llegado nada. ¿Qué hacer al respecto? La infracción, según ellos, era llantas lisas. Ya, justamente. No fue notificado, ¿no es cierto? No les llegó la boleta. Si han pasado tres meses y no la han notificado, ya no tendría que pagar la multa. Y si posteriormente, el momento que va a matricular, aparece que debe pagar la multa, él puede presentar una impugnación al juez aduciendo que no fue notificado y por ende, esto, el juez resolverá el no pago. Y se levante la sanción por no haber sido, no porque no tuvo la culpa o no tuvo la responsabilidad, sino porque por un tecnicismo omitieron notificarle al usuario en el correo electrónico que puso. O no le notificaron en persona, porque también el agente de tránsito podía a ese momento haberle notificado en persona. Y ahí ya está. Y ahí es diferente, ya fue comunicado. Correcto. Abogado, acá le dice, no está tema tratar de multa. Estoy recibiendo mensajes de peajes pichincha, por supuestas pasadas, de peaje de la autopista General Umiñahui. Sí, tengo entendido que esos avisos llegan de parte de la ANT. Quisiera saber si son estafas electrónicas o en efecto la prefectura notifica estos asuntos. A ver, en la práctica yo creo que sí notifican. Sin embargo, más bien que ponga mucho cuidado, porque si el vehículo de él no pasó por ahí, lo que suele suceder, y esto porque ha sucedido en casos con algunos clientes, es que le duplican la placa. A mí me entero. Entonces, resulta que usted estaba multado en Guayaquil cuando nunca fue a Guayaquil su carro. A veces resulta que le duplican la placa. Y es ahí lo importante de usted notificar de que nunca estuvo en Guayaquil capaz de que le pongan inmediatamente ojo a ese vehículo y pueda ser detenido, porque a veces hay vehículos gemelos, vehículos que traen desde Colombia, Perú, cosas por el estilo, y le ponen placas que sí existen en el país. Entonces, más bien comunicar que no es el vehículo de él, que él jamás fue, puede justificar. Ahora existe los GPS del Carlin, que demuestra que no fue su vehículo. Y además, en serio, le recomiendo, vaya a la oficina del peaje general Umiñahui, el centro comercial Plaza del Valle. Son muy chéveres la gente ahí, por cierto. Les mando un saludo. Le van a ayudar, le van a ayudar. Y a lo mejor, de hecho, esto le puede servir, como dice el abogado, para estar alerta de que puede estar sucediendo algo con una placa clonada o algo. Esto, sí, ahí le van a ayudar. Y mucho cuidado, porque a veces con los vehículos clonados cometen delitos mucho mayores, ¿no es cierto? Entonces, más bien, poner sobre aviso de forma inmediata, y si fuera ese el caso, hasta denunciar en la fiscalía para evitarse problemas posteriores que podría suceder con esa placa del vehículo. Acá nos llega otra consulta, que es más o menos lo mismo, de no notificar, ¿no? Pues que claro, a veces la NT tampoco es que no te va a decir, va a aceptar su error, solo te manda a ver si es que lo paga o no lo paga. Tantas multas, tantas sanciones, que a veces no se dan abasto. Dice, buenos días, el año pasado me salió una multa en Esmeraldas y pagué. Nunca me llegó la notificación hasta que tuve que matricular. O sea, cuando fue matricular, apareció ahí la... Lo que debió haber hecho en vez de pagar el momento de matricular es impugnar, indicando que jamás fue notificado, con el cual el juez hubiera resuelto el no pago por prescripción. ¿Cuánto se demora en eso, más o menos? Es prácticamente inmediato. Usted presenta al juez y estamos hablando de 8 a 15 días máximo. Realmente rápido. La función judicial, como tal, ahora lo hace mejor. El problema más bien es en citaciones y es ahí donde va a tener la ventaja aquellas personas que van a ser sancionadas, porque se demora tanto en citaciones que si mandaran a citación de la función judicial, muy probablemente cuando les toque pagar la multa ya pasaron más de tres meses, con lo cual estaría prescrita la sanción. Correcto. Acá dice, en caso de muerte, el propietario del auto, supongo que será... ¿Qué pasa o quién se hace cargo de las multas? A ver, en caso de muerte, indudablemente, acuérdense que viene la sucesión y vendrían a ser los herederos. Es decir, quién se beneficia de quedarse con el vehículo. Entonces, así como cuando yo acepto una herencia, así como acepto activos, acepto pasivos. En este caso, las multas se consideran pasivos. Entonces, quienes deberán pagar son los herederos. Indudablemente, el tema pecuniario. No así las sanciones penales como puntos de la licencia o si hubo muerte en un accidente, por el muerto. Pero sí las temas civiles. En su gran mayoría, creo que es de esto de que no les notifican, ¿no? Porque dice, mi madre falleció en enero y en abril ha llegado una notificación de multa del año 2021. Eso ya está... Está prescrito. Más bien, en vez de pagar la multa... El juez de tránsito le sortean indicando esto, que la mamá falleció, que les llegó recién una sanción del 2021 y que la misma está prescrita. Con lo cual, el juez resolverá la prescripción, se notifica al NT y ya no tiene que pagar la multa. Ocurre también bastante esto que a veces, pues, los agentes de tránsito detienen al vehículo y lo van a multar por cierta cosa. La cosa es que cuando recibe la notificación ve que ha sido multado por otra cosa totalmente diferente. O sea, es como que le pone mal estacionado, le pone otra cosa y me dice, pero no, o sea, yo estoy acá y todo. No, no, no. Es que no solo es la palabra de uno contra la de otro porque, por ejemplo, yo puedo tomar fotos, además del agente de tránsito tiene que justificar y tiene que demostrar que efectivamente sucedió. Entonces, si el agente de tránsito dice que estaba mal parqueado, por lógico, tiene que tomar una foto de que el vehículo estaba mal parqueado. Si no estaba mal parqueado y no tiene una demostración, entonces viene la duda razonable. Acuérdense que si yo al juez le hago una duda razonable, es decir, pongo dos testigos que me demuestren que yo no estuve mal parqueado, el juez tendrá una duda y esa duda es en beneficio del reo, es decir, en beneficio de aquella persona que va a ser multada. Más bien, cuando esto sucede es el agente de tránsito quien es el encargado de demostrar fehacientemente que estuvo mal parqueado. Y, por cierto, no todos, la mayoría son buenos pero sí existen agentes de tránsito malos que lo único que buscan es tratar de recuperar económicamente las inversiones para ser agente de tránsito en forma ilegal. Más bien, si es que alguien sucede puede grabarle, puede filmar, incluso existe la solución que usted puede filmar cuando está siendo sancionado. Son pocos en realidad, son pocos. Son pocos, afortunadamente. Así es. Buenos días, dice, ¿qué pasa cuando la multa se sube en el plazo de un mes y ya han transcurrido los 20 días en los cuales se cancela solo el 50%? ¿A qué organismo me dirijo para hacer la impugnación? No, a ver, el tema del 50% es desde que le suben al sistema porque si no, usted cómo paga antes si no está en el sistema, ¿no es cierto? Desde que sube al sistema usted paga y si paga dentro de los 20 días del 50%. Pero para impugnar simplemente al juez penal de tránsito. Híjole, ya tenemos tanto. aquí tengo un mensaje que ya, como es del celular de Martín, se bloqueó. Ponga tu cara. Rápido, que no ponga tu cara. Necesito porque esa pregunta estaba buena. A ver, aquí dice, muy buenos días, amigos. Tengo una duda para que le hagan llegar al doctor. Yo regresaba de Riobamba hacia Quito. Al pasar por un sector que hay un radar, bajé la velocidad, pero otro vehículo pasó a una velocidad más alta junto a mi carro. De eso ya ha pasado dos años y recién llega a la multigual. Está prescrita que presente el juez penal de tránsito y lo va a impugnar. Y obviamente el juez resolverá que no debe pagar ¿por qué? Por la prescripción. Tres meses es. Tres meses es para notificar. Si en tres meses no le notificaron, está prescrito. Ya, qué pena, hay muchísimas preguntas. Les dejamos el contacto del abogado en pantalla en este preciso momento. Si usted tiene alguna duda, por favor, hágasela y si sabe que puede impugnar, como nos mencionaba el doctor hacer, no pagar. Muchas veces terminamos pagando estas multas que no nos corresponden. Una pregunta más, mi querido Bordito. Estoy buscando casos complejos y este está bien complejo. A ver, dígalo. Dice, soy una persona de la tercera edad, dice, la documentación de mi camioneta se me perdió en el SRI. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Porque la notaría donde registré hubo un incendio y la documentación se perdió y no puede recuperar la documentación. ¿Qué se hace en ese caso? A ver, además de en la notaría, también toda la documentación está en la Agencia Nacional de Tránsito, porque puede ser que usted lleva una copia certificada. Con esa copia certificada usted puede recuperar y puede el notario en su archivo guardar una copia certificada del ANT con lo cual podría recuperar su documentación. Nada está perdido, entonces, asesorarse, asesorarse, porque nada, nada está perdido. Siempre los datos de nuestro profesional están en la pantalla también, no desesperarse, por favor, porque todo tiene remedio en esta vida. Qué bárbaro, compleja es, nada que hacer. Todo tiene solución en esta vida, ya sabe, nosotros siempre tratamos estos temas y traemos especialistas que nos puedan ayudar. Dejamos el número de teléfono en pantalla del abogado a quien le agradecemos por haber estado con nosotros el día de hoy, el doctor Rubén Aguirre, doctora en jurisprudencia, aplicación a estas multas de tránsito. Esperamos que este tema pues haya sido de su agrado y le haya servido muchísimo. Gracias, abogado, por estar junto a nosotros el día de hoy.